Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Autoridades capitalinas revisan última modificación al presupuesto 2020 y cierra con 5.381.159.720 Proyección económica para el 2021 señala una recuperación mínima, asegura Mario Arana. Sin libertad no hay Navidad es la nueva campaña para exigir la liberación de los presos políticos. Mujeres recurren por inconstitucionalidad contra la ley de agentes extranjeros. Espere la ampliación de esta y otras informaciones en la edición de Noticias 12 a las seis de la tarde.